hola a todos mi nombre es luis miguel lópez soy instructor de open webinars de los cursos de java 8 desde cero y java para programadores java y hoy quiero hablaros de cómo podemos hacer la lectura rápida de ficheros con java neo punto 2 vamos a ver cómo cómo está este componente de java nos permite desde la versión 7 una parte y desde la 8 otra hacer una lectura rápida de ficheros si queremos hacer una lectura rápida de ficheros y obtener una lista de string con cada una de las líneas del fichero tenemos el método read all lines aceptaría un paz vale en el paz podemos ubicar el fichero y opcionalmente un charset con la codificación de ese fichero de texto de una sola en una sola línea de una sola pasada nos leería el fichero completo y nos lo devolvería en un listado de en un array list de string vale esto está recomendado para ficheros que no sean muy grandes pero en ningún sitio de la documentación de java podemos encontrar que se marque un tamaño de frontera esto está presente desde la versión 7 dejaba desde la versión 8 y el api string tenemos el método lines que recibe los mismos argumentos y que en lugar de devolver un list de string nos devuelve un string de string con lo cual vamos a poder utilizar toda la potencia del api string aplicada a la lectura de este fichero además esta lectura es perezosa es lazy eso significa que en lugar de hacer toda la lectura de una vez va a ir haciendo la lectura conforme nosotros vayamos a ir demandando las filas en las operaciones de mapeo filtrado reducción o recolección en el caso de los ficheros binarios tenemos métodos para leer y para escribir el método read all bytes sobre un path es análogo a read all lines y desde java 7 nos permite leer un fichero binario de una sola pasada devuelve un array de bytes y complementario a este método tenemos el método write que nos va a permitir para un fichero que le indiquemos mediante un path escribir de un solo golpe un array de bytes vale vamos a ver cómo lo podemos crear para implementar en una sola línea de código un programa que nos permita copiar ficheros veamos algunos ejemplos en el caso de la lectura de ficheros de texto con read all lines podríamos ver cómo a partir de un paz este paz va a ser bueno dentro de la carpeta files que la tenemos aquí dentro del proyecto el fichero quijote punto txt que tiene un char set que no es utf 8 que es el cp 12 52 podríamos ir leyendo el fichero línea a línea si tiene línea en blanco las vamos a descartar y las podríamos imprimir fijaos qué conciso es este código no podríamos poner un poco más así para que se viera mejor y si lo ejecutamos podemos comprobar cómo podríamos leer en pocas líneas todo lo que tenga este fichero que fijaos cómo incluye líneas en blanco que hemos quitado al procesarlo todo en muy pocas líneas de código para leer ficheros de texto en el caso de ficheros binarios fijaos cómo podemos hacer en pocas líneas de código un una aplicación que fuera capaz de leer un fichero vale y después escribirlo en este mediante read all bytes leeríamos un fichero llamado file name en este caso open webinars punto jpg y cómo podríamos crear una copia de ese fichero ya os digo en tan solo una línea de código si lo ejecutamos podremos comprobar como no produce ninguna salida le podríamos añadir algún mensaje de salida y como esta imagen se ha copiado en este otro fichero vale con una sola línea de código por último el método lines que como hemos dicho nos permite tratar un fichero de texto mediante un stream de string sobre los mismos parámetros que read all lines nos permitiría obtener este stream sobre el que podríamos por ejemplo filtrar y aplicar un consumidor confort para imprimirlo por consola de manera que sería un ejemplo análogo al primero que hemos visto si ejecutamos podríamos ver cómo se imprime igual él el fichero de texto por consola si queréis conocer un poco más sobre el tratamiento de ficheros y entrada salida en java os recomiendo que visiten nuestro curso de java 8 para programadores java en openwebinars.net